Música Parece ser un día lo suficientemente bueno para salir Lo suficientemente bueno para despejarme salir No voy Pequeño zorrito Acabo ya de tiempo, me parece que el sendero atrasado se borró Y en el camino sin destino alguna vez el se ha perdido de nuevo apareció Pero siempre sueles volar allí Cuando el pueblo vueles siempre vueles estar junto a mí Música Recuerdo que al principio de un periculo me sosolito yo solía matar Cazarte lo que sueña de arriba no más y vuelo es el vacío ambiental Música Pero siempre sueles hacerme caer Música Y por la llora o por la muerte sueles hacerme perder Música ¡Gracias! 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 ¿Cómo está la escuela argentina? ¡Gracias! Nosotros somos de la Morpia, venimos de Puerto Najales para mostrarles nuestras canciones. Esperamos que les gusten. A continuación, una canción que canta nuestro amigo Iván, aquí, que se llama Sombras. Hoy vamos aquí. Te muere del calor en manos del sol Los vicios de amor, otra vez Alúdame en él, pintos de señal En tu luz a mi luz, otra vez No tendrás para ver qué ocurrió Si la luz te apague en tu odio Serás sobra No tendrás para ver qué ocurrió 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 Muchas gracias La siguiente canción es de nuestro nuevo disco Que se llama Corolarios Y se podría decir que es nuestro asigno Esta canción se llama Chica 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 No tendrás para ver qué ocurrió La vida es tan corta y la noche es infinal Siempre hay que buscar algún nuevo lugar Ya no me importa nada, mucho menos que la verdad La verdad es que ya no me importa el realidad Y ya no dejes tu alma al cielo No digas por qué no estás en el mundo Despierta, ven la lluvia, ya despierta, ven la lluvia Mi cuerpo sigue luchido, el mente tan cruel Habrá que buscar a poder ser crecer La gente pasa y pasa riendo sin pensar Segur que esta noche habrá algo más Y ya no dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan... Y ya no dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan perfectos Y ya no dejes tu alma al viento Y ya no dejes tu alma al viento Y ya no dejes tu alma al viento ¡Vamos! ¡Venga! ¡No dejes tu alma al viento! ¡No huyas por caminos tan perfectos! ¡Venga! ¡No dejes tu alma al viento! ¡No huyas, no huyas! ¡Venga! ¡No dejes tu alma al viento! ¡No huyas por caminos tan perfectos! ¡Vamos! ¡No huyas por caminos tan perfectos!